La sala de negociación de la bolsa de Nueva York en unos años más se volverán irrelevantes. Las salas de corretaje de las bolsas más grandes ya están cerradas en Hong Kong, la segunda más grande sala de operaciones, Tokio, Singapur y Frankfurt AM Main. Además, el director ejecutivo de Deutsche Bank, John Croyer, advirtió sobre la sustitución de los empleados por robots. En nuestros bancos tenemos personas que se comportan como robots, haciendo cosas mecánicas. Mañana vamos a tener robots que se comportan como humanos. Eso declaró en el Financial Times. ¿Quién hace el trabajo por ellos? IA y los algoritmos automatizados de trading. ¿Por qué los bancos y las corporaciones internacionales cambian por algoritmos automatizados de trading? Bueno, porque trabajan 24 a 7. Un bot trabaja completamente sin sueldo, sin dormir, sin comer, no se cansa, no pide fines de semana, actúa de forma instantánea y sin pensar. La inteligencia artificial de un bot automatizado tiene la capacidad de procesar un gran volumen de datos en muy corto tiempo. Esto podría llevar a un equipo de analistas días, incluso semanas de análisis. Sin emociones humanas. Las emociones humanas, como la avaricia y el miedo, no son propias de los bots. Existe un 99% de probabilidad que un trader regular pierda dinero por sus emociones. Con todo esto podemos concluir que los bots algorítmicos IA son traders perfectos. Estos algoritmos no están para el público común y son utilizados solamente por grandes corporaciones. Sincere Insisten es una empresa innovadora que ayuda a las personas a tener estas tecnologías y ganar dinero con esto. Usando un bot algorítmico de trading basado en IA absolutamente sin su intervención. Puedes tener ingresos pasivos con informes completos todos los días. Estrategias de trading. Apertura y cierre de posiciones. Reportes diarios, semanales y mensuales. Con acceso a los informes y todas las estadísticas de trading de las operaciones de los últimos dos años. Todos los reportes estarán en su cuenta privada. Únete a nuestra comunidad con cualquier monto de inversión y empieza a ganar dinero al día siguiente. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hola, 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 hola. Probando. Hola a todos, ¿cómo están? Muy buenas noches. Muy buenas noches a todos. Bueno, a ver. Les comento. Ah, ok, perfecto. Sí se está escuchando. Bueno, les comento que estoy haciendo la transmisión en vivo. Además de Facebook, además de Facebook, también lo estoy transmitiendo por Facebook. Así que disculpen si hay unos pequeños contratiempos. Pero bueno, estamos probando aquí también cómo nos va con el sonido. Pero parece ser que no hay sonido en Facebook. Solamente en YouTube. En fin, ¿cómo están? Muy buenas noches a todos. Les saluda Erick. Y el día de hoy vamos a hacer una nueva transmisión en vivo sobre el Fondo Inversión Británico S Group. Este es un webinar educativo que tiene como propósito poderlos educar en relación a cómo generar ingresos pasivos. Para las personas que están conectados en la sala de webinar, gracias. Si me puedo confirmar que me están escuchando correctamente bien. Perfecto, por Facebook ya lo están escuchando, me dicen. Perfecto, ya corregimos aquí la información. Y bueno, vamos a arrancar. Hoy estamos 21 de diciembre. Ya estamos acabando el año. Y el día de hoy vamos a continuar viendo un poquito más de información sobre ese grupo. Así que partamos con la pregunta obvia. ¿Por qué es necesario invertir? Y es que, como vamos a hablar de ingresos pasivos, no hay otra forma de generar ingresos pasivos que no sea a través de las inversiones. Y lo que tienes que tener claro son las dos formas de generar ingresos. Por un lado está la generación de ingresos de forma activa y la generación de ingresos de forma pasiva. La generación de ingresos de forma activa va a depender de tu actividad, de lo que hagan. Si tienes un empleo, si tienes un negocio, si te dedicas a las ventas por internet. Sea lo que sea. O sea, va a depender de tu actividad. ¿Vale? En cambio, cuando hablamos de ingresos pasivos, eso no depende de tu actividad. Depende de que tu dinero trabaje para ti. ¿De qué forma se logra eso? Atraer las inversiones. Cuando, por ejemplo, compras acciones de una empresa y esperas tus dividendos cuando la empresa, pues, tiene resultados positivos. En fin, vamos a entrar un poquito más en detalle porque, miren, dependiendo de dónde coloques tu dinero para una inversión, puedes ganar más o menos. Depende. Por ejemplo, bienes de raíces. Siempre las bienes de raíces va a ser una opción interesante donde puedas poner tu dinero a largo plazo y tener una rentabilidad. Solamente con el hecho, por ejemplo, de comprar un terreno en un lugar donde tú proyectas que a largo plazo esa zona va a ser una zona urbanizada. Por ejemplo, esa es una buena inversión a largo plazo porque siempre la tierra se revaloriza. O la otra alternativa sería que compres en un sector de la ciudad una propiedad que la remodelas o incluso, pues, compras una casa a costo de terreno y que hubiese un edificio de departamentos. ¿Me explico? Y de ahí, pues, comienzas a vivir de las rentas. Eso es un ingreso pasivo. El tema está en la inversión. Ese tipo de inversiones requieren de mucho capital, ¿no? O sea, ¿por qué crees que hoy por hoy en muchas ciudades, en diferentes partes de Latinoamérica, pues, hay muchas consultoras que se dedican justamente a comprar terrenos y construir condominios de departamentos? Entonces, son inversiones que no, hoy por hoy, o sea, no es tan fácil para el común de la gente poder hacer inversiones en bienes inmuebles. Tal vez una opción que esté al más al alcance de todos sería que pongas tu dinero en el banco. Te hagas un depósito y guardas el dinero, esperando que el banco pague intereses, entre comillas, ¿no? Porque realmente los bancos, por ahorrar, por guardar tu dinero en el banco, pues, realmente no vale la pena. A no ser que uses un producto financiero del banco. Como, por ejemplo, los depósitos a plazo fijo, como se le llama en Perú. O acá en Colombia se le dice depósitos a término. Esa sería la otra opción, ¿no? Entonces, cuando tú haces un depósito a término en Colombia o un depósito a plazo fijo en Perú, el mínimo mínimo o lo sugerible es un contrato que firmas con el banco por un año, donde tienes un rendimiento anual de un 8% promedio. ¿Vale? Entonces, a no ser que tengas un gran capital para que realmente veas una ganancia atractiva. Porque, por ejemplo, digamos, el común de las personas puede tener por ahí 500, 1000, 2000, 3000 dólares que lo podría guardar en el banco a plazo fijo o depósito a término. Vamos a poner el ejemplo que tengas 1000 dólares. ¿Vale? Que en Perú serían como 3,800 soles. En Colombia serían como... Buena pregunta. Como 4 millones... Como 4 millones 800 mil. No estoy seguro. No estoy... Me reo todavía con la cantidad de números que hay aquí en Colombia. El punto está... Sí, son como cerca a 4 millones 800 mil. Ya casi llegando a los 5 millones. Este... Mil dólares. Entonces... Sácale el 8% a cualquiera de sus montos. Yo lo voy a sacar en dólares. El 8% de mil dólares son... 80 dólares. ¿Sí? 80 dólares por haber dejado tu dinero un año, que por sí no lo puedes tocar. Porque cuando tú usas estos productos financieros de los bancos, este... firmas un contrato que te prohíbe que puedas tocar ese capital. Ya ha bloqueado. ¿Me explico? Así 7% de urgencia. Ese dinero es sin tocar. No lo puedes tocar hasta después del año. Ahora, el secreto mejor guardado de las entidades financieras es que utilizan el dinero de sus clientes para aprovecharlos con fondos de inversión para obtenerle mayor rentabilidad a través de las inversiones. Y eso vamos a hablar un poquito el día de hoy. Bueno, otra opción sería que te puede respaldar en metales preciosos como el oro o invertir en la bolsa de valores o bonos del tesoro. Pero para ello sí necesitarías a un asesor en ese sector. De hecho, yo no soy asesor financiero. Eso te lo quiero aclarar. Este es un webinar educativo que tiene como propósito, pues, brindarte información de cómo puedas generar ingresos pasivos. ¿Vale? En base a mi experiencia. Entonces, para poder invertir en la bolsa de valores necesitarías un corredor de bolsa que te guíe, te enseñe y te explique dónde podrías hacer inversiones. ¿Vale? O comprar bonos del tesoro. La otra alternativa sería el mercado de las criptomonedas. Comprar criptomonedas para largo plazo y venderlas de acá a dos o tres años. ¿Sí? O hacer especulación cambiaria. Forex. Pero en Forex, seamos sinceros, pues, ahí no estaríamos hablando de inversión. Estaríamos hablando más bien de una generación de ingresos de forma activa a través del trading. Al igual que en cripto. En cripto tú puedes hacer trading y ganar dinero, vivir del trading. En ambos mercados puedes vivir del trading. Pero sería un ingreso activo, no pasivo. ¿Vale? Sin embargo, el día de hoy vas a aprender cómo en Forex vas a poder generar ingresos pasivos de forma muy práctica. Muy sencilla. Pero me gustaría aquí hacer una diferencia entre ambos mercados, antes que entremos a fondo. Y es que, para comenzar, el mercado de criptomonedas es un mercado realmente donde tú puedes ganar buen dinero. Pero tienes que tener que ver que es un mercado altamente volátil, groseramente manipulado, porque no está regulado. Y Forex es todo lo contrario. Estamos hablando de un mercado regulado, menos volátil y está menos expuesto a la manipulación. ¿Vale? ¿Por qué? Porque el mercado Forex es el mercado de las divisas. ¿Sí? En fin. El punto al que quiero llegar es que ambos mercados son diferentes. Tienes que tener claro de los riesgos que implican estos mercados. Definitivamente, cripto es un mercado riesgoso. Tienes que saber realmente dónde vas a meter. Y no puedes comprar cualquier moneda. Y si ya haces el trading en cripto, pues tienes que tener claro que ahí, rápido, rápido, puedes perder dinero. Como también podrías ganar. Pero necesitas aprender de trading. Necesitarías profesionalizarte en ambos mercados. ¿Vale? Pero bueno, vamos a hablar entonces qué es lo que nos ofrece ese grupo. Es un fondo de inversión británico que a nosotros nos ofrece la oportunidad de poder generar ingresos de forma pasiva a través de nuestras propias inversiones. Simple. Eso es lo que nos ofrece y hoy más que nunca, ya con tres años que viene funcionando ese grupo abierto al público, pues te lo puedo decir por experiencia que en mi caso yo estoy por cumplir dos años ahora a finales de este mes. ¿Vale? Así que te puedo decir con mi experiencia cuál ha sido mis resultados. De hecho, en todo este tiempo yo he visto el crecimiento de ese grupo. Hoy por hoy somos más de 81 mil clientes en diferentes partes del mundo, principalmente concentrados en Europa y en Asia. Y aquí en Latinoamérica somos muy, pero muy pocos clientes. No somos más de 500 clientes. No sé realmente cuántos seremos, pero yo estoy seguro que no pasamos de los 500. ¿Vale? Bien. Ahora, muy importante que tú puedas toda la parte legal de cualquier empresa o proyecto que te presente. Siempre haz tu propia investigación. No te quedes con la información que te dé un youtuber. O sea, hay que ser responsables. Ese es mi consejo. O sea, cuando hablamos de dinero, tú tienes que cerciorarte dónde vas a poner tu capital. No dejar de llevar simplemente por lo que diga un youtuber. ¿Me explico? Entonces, en el caso de Sincer and System Group, este fondo de inversión británico, y aquí resalto la palabra británico, al ser un fondo de inversión que está en ese país, pues obviamente debe haber una entidad que lo regule. Y para eso, Reino Unido, pues tiene un ente que se llama la Company House. Tú puedes buscar ahí en Google. Busca y averigua qué es la Company House. Una vez que sepas qué es la Company House, pues entra a su buscador y busca cualquier empresa que se te ocurra que esté en el Reino Unido. En este caso, si buscas sobre Sincer and System, vas a encontrar dos registros. Cuando comenzó a operar de forma privada, como una única empresa, y a partir del 2020 como Sincer and System Group, como un grupo de empresas, un holding empresarial. De hecho, ahí en esta diapositiva puedes ver los códigos de comercio, que tú puedes ver cuáles son las actividades que tiene ese grupo. ¿Vale? Ahora, ¿cómo hacer la investigación? Muy sencillo. Entras a la Company House. Aquí te muestro algunas capturas de pantalla de cómo yo lo he hecho. Bueno, antes de entrar a ello. El capital social con el cual empezó ese grupo fue de 5 millones de empresas escándidas, que eso lo puedes corroborar y justamente aquí te lo voy a demostrar. Entonces, entras a la Company House, entras al buscador y buscas Sincer and System Group. Te vas a encontrar con la ficha, ahí vas a encontrar el número de la compañía y ahí está todo el historial. Tú puedes navegar, revisar, toda la información es pública, es transparente, está auditada. ¿Sí? De hecho, si tú navegas en profundidad, vas a encontrar la acta constitutiva de la empresa. Mira, por ejemplo, ahí está el certificado. Y navegando a fondo, ahí vas a poder encontrar, por ejemplo, que aquí está lo que te estaba mencionando. La fecha fue el 24 de junio del 2020, donde se constituyó como grupo, como Sincer and System Group. ¿Vale? Con los 5 millones de libras estadísticas que estaba mostrando en una diapositiva anterior. Aquí está. Ahí está la información. Share. Acciones. Ahí está. Ahí está la información. Es pública. No me lo estoy inventando. Ahora, otro punto a favor que debes considerar son los criterios de confidencialidad. Y es que en el caso de ese grupo, este es una empresa en la cual se puede confiar. Y no me creas a mí. Lo que te estoy diciendo, lo que tú estás leyendo ahí, tú mismo lo puedes colaborar. ¿De qué forma? A través de un ente que te brinde esa información. Voy a explicarle qué ente. Y es que en el caso de ese grupo, este cumple con estándares internacionales. ¿Sí? Tiene un certificado ISO vigente relacionado con la norma ISO internacional 17442 que está justamente en utiliza para las transacciones e informes en los mercados financieros internacionales. En otras palabras, te quiero decir que ese grupo tiene un código único de entidad jurídica que se llama ley. Y esa información la puedes corroborar entrando a la glaive.org. Ese es el sitio web, glaive.org. Es un sitio que no tiene nada que ver con ese grupo. De hecho, ahí yo te invito a que investigues que es la glaive y revisas en profundidad. ¿A qué se dedican ellos? ¿Vale? Yo lo que te puedo adelantar aquí es lo que tú mismo podrías corroborar. Es decir, entras ahí sobre la glaive y comienzas a leer la información para que puedas entender quiénes son ellos. ¿Vale? Aquí te lo leo rapidito. La fundación está respaldada y supervisada por el Comité de Supervisión Regulatoria de ITJ, que representa a las autoridades públicas de todo el mundo que han unido sus fuerzas para impulsar la transparencia en el seno de los mercados financieros globales. La glaive es una organización sin ánimo de lucro, de carácter subracional, con sede en Basilea Suiza. No me lo estoy inventando. Ahí está la información. Tú la puedes corroborar, tú mismo la puedes leer. Y en la glaive puedes buscar cualquier empresa que se te ocurra. Obviamente, si es una empresa grande, es una empresa que debería cumplir con estándares internacionales. ¿Sí? Porque las empresas importantes, pues, deben cumplir con estándares de calidad, ¿sí? Entre otras cosas, para que sea una empresa de reputación. Como, por ejemplo, BlackRock o bancos como el BBVA o empresas tecnológicas deben cumplir con estándares internacionales o ser empresas de reputación. Y en el caso de Sincere System, ahí puedes ver, es un fondo de inversión pequeño, comparación de otros que existen en el mercado. Sin embargo, cumple con estándares internacionales, está certificado y ahí lo puedes confirmar. De hecho, si buscas como Sincere System solamente, vas a encontrar también dos resultados, como te estaba mencionando anteriormente. Como Sincere System LTD y como Sincere System Group LTD. Es decir, cuando comenzó a operar como una empresa única y luego como una empresa, como un holding empresarial, como un grupo de empresas. ¿Vale? En este caso, vamos a revisar y ahí puedes ver la información de Sincere System Group. ¿Vale? El nombre legal, dónde está registrado. De hecho, observa aquí que hace referencia a la Company House porque es un fondo de inversión que opera desde Reino Unido. Y ahí abajo, pues, vas a encontrar toda la información. Vas a ver el estatus activo de su certificación ISO. Y, de hecho, más abajo vas a encontrar incluso la información que te estaba mencionando acerca de la dirección incluso donde se ubica en Reino Unido. Ahí con un mapa y todo. ¿Vale? O sea, toda la información es ahí pública y transparente. Tú la puedes realizar. Ahora, ¿cuál es la misión de Sincere System? Pues crear un ecosistema financiero global que nos permita a nosotros, los clientes, poder generar ingresos pasivos gracias a los servicios innovadores que ellos nos ofrecen. Ahora, ¿cuáles son esos servicios? Aquí te presento todo su ecosistema. ¿Vale? Por un lado tenemos la empresa S-Forex. Por otro lado tenemos la empresa S-Farmacéutica, que tiene que ver productos farmacéuticos. Por otro lado tenemos la otra empresa que se llama S-IPO, que tiene que ver con las ofertas públicas iniciales. Toda la parte de educación financiera, tiene su propio... dentro del ecosistema es un ecosistema financiero y hasta tiene su propia fundación. Y hoy vamos a enfocarnos mucho en la empresa S-Forex. S-Forex. Y es que S-Forex trabaja en el mercado, valga mucha abundancia, en el mercado Forex, a través del trading. Y aquí quiero aclararte algo. S-Group no es una empresa que se dedique a vender cursos o que se dedique a venderte licencias de robots para poder tú operar el mercado. No, no. Olvídate de eso. Aquí no nos dedicamos a eso. Sí tenemos una parte educativa, pero esa parte educativa es gratuita, libre. Como esta, la que estamos haciendo el día de hoy. Para cualquier persona puede entender cómo generar ingresos pasivos simplemente aprendiendo algo muy esencial y es sobre la gestión de tu capital. Es que en el mercado Forex realmente no hablamos de inversiones. ¿Sí? Si no hablamos de operar el mercado, hacer trading. Pero en este caso vas a aprender cómo generar ingresos pasivos a través del trading en Forex sin necesidad de que seas un trader profesional. Prácticamente sin que tú tengas ningún tipo de conocimiento en este mercado. Sin embargo, ¿qué es Forex? Bueno, debes comprender que Forex es un mercado que existe hace décadas. Tiene más de 50 años, es el mercado más líquido y es un mercado que cualquier persona que se dedique, estudie y se prepare, se profesionalice como trader, pues puede vivir del Forex. Muy sencillo. Una vez que ya eres trader, lo único que tienes que hacer es comenzar a abrir cuentas con un broker que te den acceso a las plataformas de trading para poder comenzar el mercado de divisas. Pero eso es algo que no todo el mundo tiene el tiempo de hacer. Menos el dinero, tal vez, para poderse estudiar Forex de manera profesional. Porque, o sea, si una persona se quiere profesionalizar en Forex, certificarse. Pero estamos hablando de... No tengo idea realmente, pero yo sí he escuchado, te lo digo no por experiencia, sino por dichos de terceros, que un curso de certificación en Forex no baja de 500 dólares. La verdad, yo no sé. Porque yo lo que sí he visto es personas que venden cursos de Forex sin certificación de 100, 200 dólares. Pero los que son con certificación, clases presenciales y todo, pues no bajan de 500. Ahí sí no sé, pero sí les invito a que en todo caso averigüen. El punto es quién tiene tiempo para estudiar y profesionalizarse en Forex. Más aún sabiendo lo que te voy a compartir ahora. Y es que los algoritmos están reemplazando el trading panel. O sea, para mí, en lo personal, yo no soy trader profesional, para comenzar. Pero sin embargo, tengo claro que los algoritmos vienen reemplazando el trading manual. ¿Sí? Yo he aprendido sobre trading, pero yo no opero el mercado Forex. Yo en lo personal no opero el mercado Forex. Sí lo opero cripto. De hecho, mi experiencia en cripto... O mejor dicho, el mercado de criptomonedas el año pasado ha sido mi mejor maestro para aprender sobre trading. Y, de hecho, yo les invito a que revisen la información de mi canal. Aquí están de inversiones digitales. Y van a poder entender a qué me refiero. Y es que durante todo el 2021, yo he perdido mucho dinero en cripto haciendo trading. Mientras que con el algoritmo de inteligencia artificial en Forex, pues me he podido capitalizar. Y hoy te voy a hablar de eso. Pero antes vamos a concentrar de por qué el trading manual está siendo reemplazado por algoritmos. Y, ojo, estamos hablando de algoritmos con inteligencia artificial, que no es lo mismo que un robot de trading. Y es que los algoritmos con inteligencia artificial pueden, por ejemplo, hacer el análisis de todo el mercado Forex en cuestión de minutos. Lo que le tomaría mucho más tiempo un grupo de traders y analistas profesionales. ¿Vale? ¿Por qué un algoritmo puede hacer eso? Porque tiene acceso a la big data. Trabaja a través de redes neuronales. Y a través del deep learning, el aprendizaje de profundos y los datos históricos del mercado, pues el algoritmo puede ir mejorando su operativa día tras día. Por eso que hablamos de algoritmos con inteligencia artificial. Aparte, estamos hablando de un bot. Un bot trabaja todo el tiempo. Todo el tiempo que funciona Forex. Todos los mercados regulados trabajan de lunes a viernes. Veinticuatro por cinco. Por tanto, este bot, pues obviamente no cobra salario, no se cansa, no come. Estamos hablando de un algoritmo, un bot. Además, estamos hablando de un algoritmo rentable. ¿Por qué? Porque a diferencia de un robot de trading, aquí no hay flotantes. No hay flotantes. ¿Por qué? Porque lo que hace el algoritmo es minimizar los riesgos y aumentar las ganancias. Porque al poder trabajar a través de redes neuronales, tener acceso a big data, tiene una característica principal que no la tienen los robots de trading. Y es que un algoritmo con inteligencia artificial puede hacer análisis fundamental. Es decir, puede a través de las redes neuronales detectar un fundamental, una noticia, un tweet, etc. Relevante que pueda mover el precio de una divisa y pues va a tomar decisiones de abrir operaciones o cerrar operaciones. Lo que no hace un robot. Por ejemplo, un robot de trading depende de una persona. Un robot de trading es una herramienta que normalmente lo usan los traders para ser más rentables. Pero un robot pues no te garantiza resultados permanentes. De hecho, hasta un robot de trading te puede quemar la cuenta si hay un movimiento brusco en el mercado o aparece un cintas negro. Y si no estás pendiente de él. Un robot de trading hace el 80 hasta el 90% del trabajo. Pero el porcentaje restante, ese 10% o 20% es responsabilidad de la persona que puso a trabajar ese robot. Un algoritmo de inteligencia artificial no. Es totalmente autónomo. No hay ni una persona atrás. Es un algoritmo con inteligencia artificial. Y al ser un algoritmo no tiene emociones humanas. Toma decisiones inmediatas. Lo cual no hace un robot de trading. Un robot de trading tampoco tiene emociones. Simplemente trabaja según las indicaciones del trader. Pero el trader sí tiene emociones. Y al ver que el robot le está generando un flotante cada vez más grande, cada vez más grande. Porque tal vez ingresó unos parámetros incorrectos y el precio le fue en contra tendencia. Tal vez el robot le está haciendo martingala. Cada vez está perdiendo más el capital de su cuenta. Y va a tener que aumentar margen para no quemarla. Entonces, ¿qué va a hacer el trader? Por sus emociones humanas va a tener que tomar una decisión y cerrar en pérdida. ¿Te explico? En cambio, un algoritmo con inteligencia artificial no tiene emociones. No depende de nadie. Toma decisiones inmediatas y tiene acceso a hacer análisis fundamental. En fin. Sobre ese tema yo les recomiendo que investiguen a fondo. Hay mucha información que si se ponen a investigar en línea van a poder encontrar. Por ejemplo. Aladín. Averigo quién es al... Ojo, no estoy hablando de la película. Aladín. El dios algorítmico que es propiedad del fondo de inversión blanco. Y es el algoritmo más poderoso del mundo. Averigo sobre Aladín. El software de inteligencia artificial que opera en los mercados regulados. ¿Vale? Bien. Ahora, si hablamos sobre inteligencia artificial podríamos encontrar muchos beneficios. ¿Sí? Y hoy por hoy se está viendo cada vez más adelante con la inteligencia artificial. De hecho, eso creo que lo pueden ver muy prácticamente en TikTok. En TikTok pueden ver muchos ejemplos de cómo los algoritmos transforman, ¿no? Gracias a los filtros y un montón de cosas que la gente usa los algoritmos para, por ejemplo, hacer... Este... Se me olvidó la palabra. Deep fake. ¿No? O incluso, ahora último, si usted pone a investigar, hay incluso algoritmos con inteligencia artificial que te hacen hasta toda una campaña publicitaria. Le das instrucciones, le hablas y el algoritmo hasta te crea un... Investiga. No sé para qué le estoy hablando sobre ese tema. Vamos a concentrarnos a esta parte que tiene que ver con el sector financiero. Y es que, si vemos dentro del sector financiero, muchos bancos y voces de valores han recortado los miles de puestos de traders, analistas y ambitorios de riesgos altamente calificados. Por ejemplo, porque no son necesarios. Los algoritmos con inteligencia artificial los vienen reemplazando. ¿Y a quién creen que están contratando los fondos de inversión? A programadores especialistas en Deep Learning, Machine Learning, en IA. Esas son las carreras, hoy por hoy, mejores para... Que están buscando. En diferentes nichos, no solamente en el sector financiero. Así que, si estás pensando en estudiar programación, yo creo que por ahí va el tema. ¿Sí? Y eso, adáptalo a la tecnología blockchain, creo que sería lo mejor para ti. ¿Vale? Pero, en fin. Vamos a hablar, entonces... Muy aparte de los beneficios. La idea está en que tú te puedes beneficiar de este tipo de tecnologías por medio de la alianza que nosotros tenemos con DDS Corporate. Y es que este tipo de tecnologías no está abierta a cualquier persona. De hecho, te mencioné BlackRock y su software con inteligencia artificial Aladín. Pero Aladín no es de acceso... No es de acceso al público. O sea, cualquier persona no puede acceder a Aladín de forma directa. Para empezar, si tú vas y investigas, te vas a dar cuenta que el capital mínimo requerido para poder hacer uso de los servicios en BlackRock con su algodín de inteligencia artificial es de medio millón de euros. Es una locura, pero te lo digo porque yo lo he investigado. Tú mismo también lo puedes corroborar. Medio millón de euros. Y eso, si es que lo tuvieses, tampoco... O sea, para entrar a BlackRock, los sitios son muy estrictos. No cualquier persona que tenga el capital puede ingresar a hacer uso de la tecnología de BlackRock. No de forma directa. Y en el caso de DDS Group, nosotros sí podemos acceder a este tipo de tecnologías gracias a la alianza que tiene ese grupo con DDS Corporate. Pero, ¿quién es DDS Corporate? Te invito a investigar. Lo que yo te puedo compartir aquí es el sitio web. Es ddsbiomedio.com Ahí puedes revisar, saber a qué se dedican, desde hace cuántos años trabajan, quiénes son sus clientes. Lo que quiero que observes aquí, quiénes son sus partners, sus socios en los mercados financieros. Y puedes observar ahí, que principalmente son fondos de inversión. Fotos de inversión como Morgan Stelling, Credit Agricole, el Banco de América, BNP Paribas, JP Morgan, entre otros. Pero además está, observa, S Group. Ahí lo puedes ver. S Group es partner, es socio de DDS Corporate. ¿Vale? ¿Por qué te explico esto? Porque es muy importante que entiendas que la empresa S Forest, parte de S Group, nos permite a nosotros acceder al mercado de divisas a través del trading algoritmo. Y este es un servicio que ya viene trabajando tres años. Tres años de abierto al público. Y las personas que comenzaron desde el inicio, los primeros clientes, en interés simple, han tenido una rentabilidad del más del 400%. Y los que le han hecho interés compuesto, pues ni hablar, han multiplicado su capital de más de 6,000%. ¿Qué es el interés compuesto? Si te estás preguntando, el interés compuesto no es otra cosa que hacer que las ganancias se reinviertan y que tu capital siga creciendo. Interés simple, su nombre lo dice. Todos los meses, tu rendimiento lo cobre. Así de sencillo. Aquí está el sitio web. De hecho, lo puedes tú mismo ingresar y investigar. S-medioforex.io. Ahí puedes investigar más información sobre el trading algoritmo del mercado de divisas. Esa información está en inglés. Yo te recomiendo que con inglés uses el traductor de Google para que puedas ver la información en nuestro idioma, en español. Sin embargo, aquí te comparto una información muy importante. Y es que ese grupo trabaja con los siguientes corredores. Estos son los brokers con los que trabaja, bueno, el servicio de S-forex, ¿no? Por un lado tenemos Oanda, que es un broker muy importante. Te recomiendo que investigues quién es Oanda, SwissWatch, ForexFordView y RoboForex. Todos son brokers. De hecho, de forma directa, tú podrías ingresar a esos brokers, crear una cuenta y comenzar a operar de forma manual en el mercado de Forex, ¿sí? O incluso buscarte y descargarte un robot gratuito o uno de pago y comenzar a operar en el mercado Forex directamente con cualquier broker. No necesariamente los que te están muestrando en pantalla, sino los brokers de tu confianza. ¿Vale? Al punto al que quiero llegar es que en este caso, con ese grupo, uno tiene la necesidad de abrir una cuenta con cada uno de esos brokers. Ese grupo trabaja con esos cuatro brokers. Su algoritmo de ese grupo opera a través de esos cuatro brokers. ¿Vale? ¿Vale? En otras palabras, ¿qué te quiero decir? Es como que tú abres una cuenta privada en ese grupo y esa cuenta privada se conecta, ¿sí? De forma directa, a través de subcuentas. O sea, tú tienes una subcuenta dentro de la cuenta principal de ese grupo para poderte conectar y poderte apalancar de la operativa del algoritmo. ¿Vale? Ahora, ¿cómo funciona esto? Bueno, antes de explicarte cómo funciona esto, primero hablemos de las estadísticas. Esta parte es muy importante para mí que la tengas en consideración. ¿Por qué? Porque quiero que observe la estabilidad del algoritmo. Durante todo el 2022, o sea, de lo que va este año, el algoritmo se ha mantenido estable en promedio de un 10% mensual. En un mes, en rojo, en carne, debajo de cero. ¿Sí? Eso es estabilidad. Y eso que estamos en un año bajista, en un año de recesión, en un año donde en todos los demás mercados, índices, acciones, cripto, ni hablar, han estado cayendo bastante. Y Forex también. El mercado también se ha estado moviendo. Sin embargo, quiero que observe que el algoritmo se ha mantenido estable durante todo este año. El año pasado, que es cuando yo comencé a utilizar el servicio, el algoritmo tuvo un rendimiento promedio del 12%. De hecho, el mes más bajo, el año pasado, fue en febrero, un 8%. Y el mes más alto fue en agosto, un 15%. Y así podrás revisar las estadísticas desde el 2019, que comenzó a operar abierto al público. Pero no esperes encontrar toda la información del 2019, porque ese grupo comenzó a abrir este servicio al público a finales de noviembre del 2019. Sin embargo, si quieres ver las estadísticas auditadas completas, yo te recomiendo hacer clic en el botoncito que dice Trading History, o historia de transacciones. Y ahí te vas a poder descargar las estadísticas auditadas actualizadas. De hecho, lo que te estoy mostrando ahí en pantalla, que es una captura, pues no es la última. Yo te recomiendo que te descargues la última, que es un reporte de más de 600 páginas. El que tengo aquí en la captura es más de 400. Pero lo que quiero que observes en este reporte es que él audita. Por un lado, Roboforex y firmado por DDS Corporate. Aquí tú vas a ver básicamente las operativas del long o short o compra y venta que abre el bot, ¿vale? El mercado de divisas. Pero para mí lo más importante en este archivo está en la última página. Y es que en la última página tú vas a poder encontrar las estadísticas comerciales desde que el algoritmo comenzó a operar con dinero real. Y si observas ahí, vas a poder notar que comenzó a trabajar con dinero real desde febrero del 2018. O sea, antes de abrir esto como un servicio al público, pues ese group, o Sincere Insistible en ese momento, pues comenzó a operar con su propio capital con el algoritmo. ¿Listo? Y ahí puedes ver, de hecho, miren, en esta otra diapositiva podemos ver mucho mejor las estadísticas comerciales. Y puedes ver cómo fue el 2018. Tuvo un rendimiento promedio del 17.48%. El 2019 un 14.09%. Y el 2020 un 14.56%. Pero antes vamos a hacer acá un paréntesis. Para comenzar, el 2019, el S-Group comenzó a abrir este servicio al público a finales de noviembre del 2019, como te había comentado. Y ese año, recuerden que en diciembre sale la noticia en China y el virus se expande a nivel global. ¿Vale? Entonces, el 2018 y 2019 fueron años premios a la pandemia. 2020 hubo mucha liquidez en el mercado. Recuerden que los gobiernos comenzaron a inyectar liquidez, a prender la maquinita para generar más dinero. Y, pues, en general las personas estuvieron haciendo inversiones. Sin embargo, 2021 y especialmente en 2022 estamos viendo las consecuencias de las acciones que se hicieron los gobiernos en el 2020. Y hoy por hoy ya estamos en una recesión económica global que va a durar todavía en 2023 y parte en 2024. ¿Vale? Así que lo que quiero que notas aquí es la estabilidad del algoritmo. Muy pocas veces en su historia ha estado por debajo del 9%. Por ejemplo, en diciembre del 2018, el 2021, en febrero, y este año, el mes más bajito, ha sido en noviembre de este año. Que ahorita en estas diapositivas no aparece, pero te lo digo porque yo lo he visto el mes pasado cuánto fue el rendimiento. Fue como un 7.80 y tantos por ciento. No lo recuerdo ahorita, pero fue por debajo de 8. ¿Sí? Por debajo de 8. Pero el punto está en, si tú promedias mes tras mes, pues el algoritmo este año está en un 10%, pero nunca ha estado por debajo de cero. Siempre en ganancias. Siempre en ganancias. ¿Vale? Y bien, ahora, ¿cuáles son las condiciones para poder participar en la distribución? La distribución de los ingresos en ese Forex. ¿Toma a tener el capital que tú quieras colocar a operar en este mercado? ¿Vale? En otras palabras, ¿qué va a suceder aquí? Que, para comenzar, pones una cuenta en ese grupo. En esa cuenta de ese grupo, tiene una billetera. Tú transfieres fondos a tu billetera de ese grupo. Y que esté el dinero ahí, pues no pasa nada. De hecho, puedes fondearla y puedes retirarla y ya está. Es como, por ejemplo, no sé, abres una cuenta gratuita. De hecho, acá en ese grupo también puedes abrir una cuenta gratuita. Puedes abrir una cuenta gratuita en Binance y comprar un ST y tenerlo ahí. No pasa nada mientras no hagas trading. Lo mismo aquí. Puedes fondear tu cuenta de ese grupo y hasta que no decidas poner un depósito en tu cuenta de ese Forex, pues no va a pasar nada. En el momento que tú decías hacerlo, pues ahí comienzas a participar de las ganancias del algoritmo. ¿De qué forma? A través de un pool. ¿Vale? A través de un pool. En este pool, básicamente va a depender del capital que tú coloques. Aquí, de hecho, aquí quiero hacer un paréntesis. Para las personas que tienen más experiencia en el tema de cripto, me sabrán entender un poquito mejor. En lo que es cripto existen lo que son las finanzas descentralizadas. Donde uno puede, a través de un DEX, una blockchain, pues ser proveedor de liquidez y recibir dividendos por dejar tu dinero en la blockchain. ¿No? Y dependiendo del capital que tú coloques, pues tienes mayor participación o mayores dividendos. Pero también hay riesgo alto en cripto, ¿no? Dependiendo en qué proyecto te metes. La diferencia es que aquí el algoritmo hace trading. Funciona de forma muy similar. Es decir, nosotros participamos de un pool donde todos los días nosotros tenemos los... O sea, todas las personas que estamos haciendo uso del servicio tenemos los mismos porcentajes diarios. La diferencia está que la distribución de los ingresos son distintos. Porque va a depender del capital que cada uno coloque en el algoritmo. Por ejemplo, uno puede comenzar haciendo un depósito mínimo de 100 dólares. Con 100 dólares ya puedes comenzar a hacer uso del servicio del algoritmo. Pero la participación que tú tendrías sería 50-50. O sea, tú vas a medias. ¿Sí? Es decir, tú pagas una comisión del 50% del trading diario. Te pongo un ejemplo. Si el día de hoy el rendimiento fue del 0.30% del trading, a ti te corresponde la mitad, o sea, 0.15. Es decir, todos los días. Es variable. Veamos el resultado a fin de mes. Si a fin de mes el rendimiento fue de un 10%, ¿vale? Entonces, como tú estás con el plan pool 50-50, significa que de ese 10% a ti te cobran una comisión, mejor dicho, vas a medias. Si 100 dólares fue el capital, solamente un segundo, voy a cerrar acá el telegram, porque si no me va a estar molestando, me va a estar interrumpiendo, me va a estar interrumpiendo las notificaciones del telegram de la computadora. Bueno, sigamos avanzando. Entonces, le decía, ¿cuánto es la mitad del 10%? ¿5%? ¿Me explico? Eso quiere decir que si, por ejemplo, si pusiste 100 dólares, ¿cuánto es el 10% del 100? 10 dólares. ¿Cuánto es la mitad del 10 dólares? 5 dólares. Esa sería tu ganancia en un mes. ¿Te explico? Entonces, tú decías con cuánto comenzar. El depósito mínimo en este pool es 100, pero puedes depositar 150, 200, 300. Mientras sea menos de 500 dólares, estás en el pool 50-50. Ya cuando tu depósito es como mínimo de 500 dólares, ahí tu participación aumenta un 10%. Es decir, que ahora la comisión diaria sería de un 40% para ese grupo. El 60% que corresponde a ti. O sea, para ingresar este pool, mínimo 500 dólares. Y así en adelante, tú puedes depositar tal vez 600, 800, 1000. ¿Me explico? Pero la repartición sería el 60% del trading diario. Eso lo vas a comprender mejor ahora que te muestro un ejemplo. El punto está que a medida que pones un capital mayor, decides, pues tiene mayor participación. Ahora, un punto bien importante que te debes tener que aclarar. Cada depósito es independiente. Tú puedes poner tu billetera, no sé, con 5,000 dólares, ¿sí? Y decidir hacer depósitos en diferentes fechas. Por ejemplo, de esos 5,000, hoy depositas 1,000. La otra semana, en 15, la otra semana de acá a fin de mes, pones otros 1,000. La primera semana de enero, pones otros 1,000. Y la quince de enero, pues pones 2,000. O sea, cada depósito es independiente. ¿Vale? Alguno puede dejar el interés compuesto, otro el interés simple, en fin. O sea, cada uno tiene el control de su dinero. Lo interesante aquí está en el tema del interés compuesto. Y es que el interés compuesto es la octava maravilla del mundo. Es que un capital, por ejemplo, de 1,500 dólares, lo puede llevar a más de 27,000 dólares en el tiempo. La pregunta es, ¿en qué tiempo? Va a depender en qué tiempo hayas entrado a hacer uso de este servicio. Otro ejemplo, un capital de 5,000 dólares, puede llevarlo en el tiempo de más de 100,000 dólares. Va a ser una locura, pero real. Te lo digo por los datos, ¿sí? Por los datos que te voy a mostrar en el día de hoy. Y bueno, vamos entonces, te voy aquí a compartir mi pantalla para las personas que están conectadas en la sala de webinar. Les comparto aquí mi pantalla. Y para las personas que están viendo desde Facebook y desde YouTube, voy aquí también compartirles mi pantalla. Bueno, ya se está compartiendo la pantalla. Lo que voy a hacer, mejor dicho, moverme a la siguiente pestaña para mostrarte mi cuenta. ¿Vale? Esta es mi cuenta personal de ese grupo. Como puedes ver en mi cuenta personal de ese grupo, tengo más de 6,000 dólares depositados. Principalmente el capital lo tengo en EIC Forex. Más de 5,800 dólares invertidos en EIC Forex. Aquí puedes ver mis ingresos de los últimos meses. Como puedes ver, mis ingresos han ido en aumento. ¿Por qué? Porque yo también he estado aumentando más capital a mi cuenta. ¿Vale? Entonces, aquí están viendo las estadísticas. Ahora vamos a ver cómo funciona el trading. Cómo se reparten los ingresos. Voy a entrar acá en la sección de finanzas, donde vas a poder ver el reporte financiero. Y aquí se muestran los datos diarios de todos mis depósitos. Los porcentajes por cada uno de ellos. Aquí vas a ver mucha información, porque en mi caso yo tengo muchos depósitos. ¿Vale? Y no solamente en Forex. También tengo en minería liquidez, que aún no te he comentado el tema, pero vamos a ver rápidamente en el caso de Forex. Por ejemplo, aquí puedes ver que el día del reporte del día 22, recuerda que esto es un... Estamos operando desde Reino Unido. Entonces, los reportes tienen un día adelantado. Por ejemplo, el día del reporte del día 22 ha sido un 0.32%. Pero aquí puedes ver que se repite, se repite, se repite, se repite. ¿Por qué se repite? Porque yo tengo muchos depósitos. ¿Ves? Son un montón. ¿Cuántos depósitos tengo yo? Más de 15. Vamos a ver acá. Me voy a caer a la sección Inversiones. Y aquí vas a poder ver todos mis depósitos en el servicio S Forex. ¿Vale? Pero veamos cómo empecé. Yo comencé con un depósito inicial de 500 dólares en 2021. Y aquí te lo voy a demostrar. Mira todos los depósitos que tengo. ¿Vale? Aquí está. El depósito con el que comencé fue el 30 de diciembre de 2020. 500 dólares. Esto lo tengo trabajando en interés compuesto. En interés compuesto me ha generado más de 792 dólares. Estos 792 dólares se han ido reinvirtiendo en mi cuenta. En depósitos automáticos. Que puedes ver aquí. Por ejemplo, esto dice reinvestment. Es decir, que mis ganancias se reinvirtieron. ¿Cuánto fue la ganancia de este depósito? 29 dólares por 27. ¿Cuándo se hizo la reinversión? El 30 de diciembre de 2021. Aquí hay otra. 28 dólares con 55. ¿Cuándo se reinvirtió? El 29 de enero de este año. Te das cuenta porque dice reinvestment. Reinvestment. Ahora, para que te des cuenta. ¿Cuál está trabajando en interés compuesto o interés simple? Es muy sencillo. Vas a ver aquí un botoncito. Si está en azul. Significa que está habilitado. De hecho, acá dice enable. Habilitado. Los que están en color gris. ¿Sí? Dice disable. Deshabilitado. ¿Qué significa? Que a estos depósitos no le estoy diciendo interés compuesto. Si te das cuenta todas las reinversiones que tengo aquí, no le hago interés compuesto. Están apagadas. De esta forma, yo genero ingresos pasivos. Pero quiero que notes que en mi caso, mi cuenta la fui incrementando este año haciendo depósitos de 500 dólares en diferentes fechas. Como te estaba mencionando hace un rato, tú gestionas solamente tu capital. Por ejemplo, mi siguiente depósito de 500 dólares fue un 7 de marzo. Este es tan interés simple. Es decir, mes tras mes vengo cobrando. Ya le voy sacando más de un 50% a este capital, a estos 500 dólares. ¿Sí? 294.72 es lo que ya he cobrado en total durante el año. Después acá hay otro depósito de 500 dólares hecho el día 21 de abril de este año. Ya voy un 50% de recuperación de este capital. ¿Sí? 253 dólares. Va 244 días corriendo. ¿Sí? Y el último depósito de 500 dólares lo hice un 14 de mayo. ¿Sí? Ya está por alcanzar el 50% de los retornos de este capital. ¿Por qué te muestro esto? Porque veas cómo uno puede gestionar su capital. Te paga rendimientos o tu capital se reinvierte. Dependiendo de qué. De qué estado hay puesto tu depósito. Por ejemplo, mi primer depósito yo lo mantengo en interés compuesto. Se reinvierte mi capital. Pero los otros depósitos de 500 dólares no los tengo trabajando en interés compuesto. No tengo en interés simple. ¿Por qué? Porque de esta forma yo estoy generando líquides semanal. Y esto es un ejemplo con capitales pequeños. ¿Sí? En fin. Después he estado haciendo otros depósitos como, por ejemplo, este de acá. Que ya va en 1798 dólares. Es un depósito de 1000 dólares que hice el 30 de enero de este año. Pero este depósito le he estado sin interés compuesto puro. ¿Sí? Ahorita voy a explicar un poquito más qué es el interés compuesto puro. Y el último que hice fue este de acá, de 1670 dólares. Este depósito pues se me presentó la oportunidad de, a través del apalancamiento financiero. Es decir, me salió un préstamo del banco. Lo aproveché. No lo pensé y lo puse a trabajar. ¡Ojo! Ya que mencioné ese tema. Esto no es recomendación de inversión. Yo te estoy compartiendo aquí mi experiencia. En mi caso yo lo hice porque yo sé cómo rinde el algoritmo. Y sé que sin problemas yo pago las cuotas mes tras mes. De hecho, eso vengo haciendo. Y ahora ya tengo los rendimientos del último mes. Y ya me toca pagar la cuota sin ningún problema. ¿Vale? El punto que quiero llegar es que, como puedes ver, tengo muchos depósitos. Y todos estos depósitos suman mi capital total. Y el capital total es lo que determina en qué pool me corresponde estar. En mi caso, yo ya tengo el depósito, el capital mínimo requerido para estar en el pool 70. ¿Me explico? Y mi gestión de capital es variable. Tengo muchos depósitos. Y solamente tengo dos depósitos en mi interés compuesto. El primero. Y este depósito que ves aquí. De mil dólares. Que ya lo vengo capitalizando en 1798 dólares. Ahora. ¿Cuáles fueron mis resultados en mi primera año usando el algoritmo? Para eso te quiero mostrar este Excel porque aquí es donde yo llevo el control de mi cuenta. Pero antes de mostrarte mis resultados, aquí te voy a explicar rápido cómo funciona el algoritmo. Quiero que observes lo siguiente. Permítame un segundito que acá me olvidé de hacer algo en YouTube. Ya está. Quiero que observes. Todos los días el algoritmo trabaja con el total de tu capital. Y todos los días hace interés compuesto con tu cuenta. Por ejemplo, el primero de enero del 2021, mis 500 dólares comenzó a trabajar. Ese día el rendimiento fue del 0.92%. El beneficio real total del algoritmo fue de 4 dólares con 60. Pero como mi participación con el algoritmo es del 60%, de esos 4 dólares con 60, me reparten el 60%. Es decir, 2 dólares con 76. ¿La diferencia dónde se va? A ese grupo. ¿Cuánto se cobró ese grupo? Un dólar con 84. Perfecto. Al día siguiente, ya no tengo 500 dólares. Tengo 502 dólares con 76. Ese día el rendimiento fue 0.27. El beneficio fue de 1 dólar con 36. Y a mí me repartieron 0.81. Y así son todos los días. Quiero que observes el día 9 de enero. Bueno, el 9 de enero el rendimiento fue, ya iba en interés, compuesto 509.79 dólares. Pero el beneficio, el rendimiento fue de 0.02%. El beneficio fue de 10 centavos de dólar. Y aquí me repartieron el 60% de esos 10 centavos. ¿Cuánto fue? 6 centavos. Aquí lo puedes ver. El algoritmo nunca deja flotantes. Los rendimientos más bajitos que vas a encontrar en el algoritmo, que son muy pocos. Va a ser 0.02%. Y lo más bajo, 0.01%. En sus estadísticas vas a encontrar que esos datos son muy poquitos. Bueno, en fin. Explicado esto, te muestro ahora los resultados míos del primer año. Y es que haciendo interés compuesto y generar ingresos al mismo tiempo, puedes observar que en mi caso, en mi cuenta la llevé de 500 a más de 900 dólares. Tenía una rentabilidad del 81.4%. Pero, yo me preguntaba, ¿qué hubiera pasado si hubiera hecho interés compuesto puro? Ahorita te explico qué es interés compuesto puro. Lo que quiero que notes es que, al mismo tiempo que iba capitalizando minero, al mismo tiempo iba a generar ingresos pasivos. Es decir, mes tras mes iba cobrando. A través de mis depósitos reinvertidos, que los mantenía pagados, me los pagaban. Al principio era poco, un dólar con 90, luego cuatro dólares con 84. Pero, a medida que iban pasando los meses, los ingresos pasivos iban aumentando a medida que mis depósitos reinvertidos iban creciendo. En total, yo cobré 183 dólares con 74 durante el 2021 en ingresos pasivos de mi propio capital. Al mismo tiempo, creció mi cuenta. Pero, yo decía, si hubiera pasado si hubiera reinvertido el 100% de mis ganancias, no hubiera cobrado nada mes tras mes, es decir, no hubiera hecho interés compuesto puro. ¿Qué hubiera pasado? Esos 500 dólares, al cierre del 2021, hubieran sido 1,099 dólares. Es decir, hubiera sacado un rendimiento del 120%. Esos hubieran sido los resultados. Por esa razón, es que yo tengo este depósito de 1,000 dólares en interés compuesto puro, que todos los meses voy combinando sus rendimientos. Eso tiene sus pros y sus contras. ¿Cuáles son los pros? Te capitalizas más rápido. ¿Cuáles son los contras? Que extiendes tu contrato. Para más información sobre ese tema que estoy hablando, yo te invito a que contactes a la persona que te invitó a ver la información de este webinar. ¿Vale? Ya para ir finalizando, vamos a regresar a la diapositiva. Porque aquí es bien importante. Perfecto. Ya estamos nuevamente aquí. Es muy importante que para que puedas comprender cómo hacer uso del algoritmo de inteligencia artificial, tienes que conocer el ecosistema financiero de ese grupo. ¿Vale? Y es que el ecosistema financiero parte a través del token convertible S-Wallet, por sus iniciales SWCT. Y es que este es un token que ha sido creado por ese grupo bajo los estándares B20. Es decir, bajo la cadena de bloques de Binance. Y ha sido diseñado justamente para darnos a nosotros la oportunidad de tener un ecosistema mucho más estable. Transacciones más seguras, transparentes e instantáneas. ¿Vale? Este es un token que no lo puedes comprar en ningún exchange. La única forma de adquirirlo es por medio de una billetera que hoy te voy a hablar. Pero antes, quiero que veas cuáles son las aplicaciones del token convertible. Para comenzar, este es un token convertible emparejado uno a uno con el dólar. Es como una criptomoneda estable. Por la diferencia que este es un token convertible. ¿Vale? Es un instrumento de inversión. Es decir, los usuarios pueden usar el token SWCT para crear inversiones dentro de ese grupo. Además, puedes recibir recompensas de rendimientos sobre tus inversiones, bonificaciones, entre otras cosas. Puedes depositar entre tus fondos. Estabilización de ingresos. Porque, vuelvo a repetir, está emparejado uno a uno con el dólar. ¿Vale? Transferencias limitadas entre los usuarios, instrumentos de pago, etc. ¿Vale? Ahora, ¿cuáles son las ventajas adicionales que tiene este token? Además de poder invertir en el ecosistema de criptomonedas por medio de ese grupo. Es un modelo económico que permite, justamente, protegernos de la volatilidad que existe en el mercado de criptomonedas. ¿Sí? Porque hasta las criptomonedas estables este año han tenido complicaciones. ¿Vale? La transparencia de las transacciones a través de la blockchain, seguridad, anonimato, etc. ¿Vale? Aquí está la hoja de ruta del token SWCT. Ya está implementado el ecosistema de ese grupo. Ahorita estamos en esta etapa del proyecto. Me adelanté. Ahorita estamos... Bueno, ya no importa. Estamos en la primera etapa y se va a estar liberando próximamente. El punto al que quiero llegar es que la única forma de poder acceder a este token es a través de esta billetera que la puedes descargar totalmente gratis. Entras al Google Play, al Play Store, al App Store y buscas ese wallet, ese guión medio wallet y te descargas esta billetera totalmente gratis. Es como cualquier otra billetera, con la diferencia que es una billetera multidivisas. Puedes guardar cripto, pero también puedes ahorrar dólares y euros. O pasar tu dinero al token compatible y protegerte la volatilidad. Y si quieres el WCT, pues obviamente te sube como un instrumento de inversión dentro del ecosistema de ese grupo. ¿Vale? Ahora, esta billetera te permite tener una fácil entrada al mundo de las finanzas digitales. Porque puedes comprar, guardar, almacenar, convertir criptomonedas en un solo lugar. Es conveniente porque es súper fácil de utilizar. No es necesario descargar nada en tu dispositivo. De hecho, puedes utilizar la versión web. Pero también tiene el aplicativo móvil. Es súper veloz, seguro, etcétera, etcétera. Yo te invito a que lo pruebes en otras palabras. ¿Vale? Ahora, una de las ventajas que tenemos con la S-Wallet es la siguiente. Y es que la versión gratuita para toda la comunidad es que pueden hacer todo lo que te he mencionado. Además de ello, pueden hacer staking. ¿Staking a qué? Al token SWP. Que ahora te voy a hablar un poquito rápido de eso. Pero, además de hacer staking. O sea, cualquier persona puede hacer staking al SWP dentro de la billetera. Pero además del staking, los que ya somos clientes de ese grupo, haciendo uso de la Google Inteligencia Artificial. Podemos hacer minería de liquidez. Es decir, tener recompensas del token SWP. ¿Cómo funciona esto? Muy simple. Pero antes, te recomiendo que entres al sitio web de la S-Wallet y veas el whitepaper sobre el token SWP. Ahí está toda la información. En todo caso, contacta a la persona que te invitó a ver esta información para que te presten mayores detalles. ¿Vale? Aquí puede ver el tema de minería de liquidez. Funciona muy simple. Emparejando dos monedas. Una moneda estable y una moneda volátil. ¿Cuál es la moneda volátil? La S-Wallet Protocol. Eso significa SWP. ¿Y cuál es la moneda estable? El token convertible de S-Wallet. La S-W-U-C-T. ¿Vale? Los emparejas 50% de cada moneda y decides el tiempo. O 90 días o 180 días. Y listo. Vas a minar el token y vas a obtener recompensas. Y bueno, ese grupo además tiene la otra división de gestión de confianza a través de los mercados regulados. Compra acciones a través de las abiertas políticas iniciales. Pero ya el tiempo se me ha acabado. Lo único que te puedo decir es que aquí trabajamos con cuenta de conectaje a la empresa. También puedes participar de esa farmacéutica. Pero, voy a repetir. Yo te recomiendo que solicites más información a la persona que te invitó a ver esta información. Tenemos capacitación y educación financiera totalmente gratuita. Y ese grupo también tiene su programa de afiliación. Pero, el tiempo no me ha ganado. Así que, yo te deseo las inversiones más exitosas y más confiables. O, tú sí son más confiables que es ese grupo. Gracias a todas las personas que estuvieron viendo esta transmisión en vivo en YouTube. Y también, bueno, por primera vez aquí transmitiendo en mi Facebook. Así que, agradezco los comentarios para las personas que lleguen a ver en mi Facebook esta información en diferido. Este, cualquier consulta la puedes dejar por ahí. Yo la estaré respondiendo posteriormente. Muchas gracias con todos. Muy buenas noches. Me despido. Y conmigo será hasta el próximo miércoles. Hasta pronto. Chau, chau. Bye, bye.